La ciudad Cisjordana de Hebron está dividida en dos, el 80%, el sector 1 o H1 está bajo control palestino y el H2 20% bajo control israelí. En el H2, 40.000 palestinos viven entre 800 colonos judíos protegidos por 650 soldados israelíes. Cerca de 4.200 estudiantes palestinos de Hebron se enfrentan a controles, intimidación y acoso de camino al colegio. Hebron es la única ciudad de Cisjordania en la que los asentamientos y enclaves israelíes están dentro mismo de la localidad. Hay áreas enteras del sector controlado por Israel cerradas o restringidas para proteger a los colonos. La mayor parte de la calle Shuhada, otrora un bullicioso mercado, es una zona estéril en la que no se permite que los palestinos transiten incluso si sus casas están allí. Waed tiene 13 años y siempre ha vivido aquí. Cada mañana se pregunta si va a poder llegar a clase. Todos los días afronto muchos desafíos cuando voy al colegio. Hay muchos soldados allí, nos registran cada día y siempre llego tarde. Waed va a la escuela primaria de Kurtubá. Frente a la puerta de la entrada hay un control que a nuestro equipo no se le permitió filmar. Hay un asentamiento de colonos al otro lado de la calle. Debido a la presión a la que están expuestos sus alumnos, Kurtubá figura en el programa de mejor aprendizaje financiado por la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea e implementado por el Consejo Noruego para los Refugiados. Este año nuestro objetivo son 80 escuelas de Cisjordania y en estas escuelas más vulnerables nos encontramos con que aproximadamente el 20% de los alumnos han sufrido graves traumatismos. Los resultados son realmente prometedores porque, por lo general, dos tercios de los niños pasan de tener cuatro pesadillas a la semana a no tener ninguna. Los ejercicios de relajación para los que han sido entrenados los profesores ayudan a los estudiantes a concentrarse mejor. En el programa también se incluyen clases de refuerzo para estudiantes con bajo rendimiento académico y sesiones privadas o en grupo con personal capacitado para tratar a niños con pesadillas debidas a traumas. Cuando empecé el programa aprendí a controlar mi rabia y a superar retos y tengo mejores notas en la escuela. La Unión Europea trabaja para garantizar un acceso seguro y continuado a la educación en áreas de crisis. En zonas como Hebron es duro, comenta esta funcionaria de la Oficina Humanitaria de la Unión Europea. Según Naciones Unidas, se calcula que hay unos 38.000 niños y niñas expuestos a la violencia relacionada con el conflicto en la zona C, que es la que está controlada por las autoridades israelíes en territorio palestino. Además, hay cerca de 50 escuelas con riesgo de demolición en este mismo área, la C. ¿Por qué se ha necesitado el apoyo de la UE en esta crisis? Hemos actuado porque la Unión Europea considera que la educación es un derecho básico y también porque las violaciones de ese derecho tienen un impacto en los niños y en su acceso seguro a la escuela. Los estudiantes que viven en el sector H2 comienzan y terminan las clases antes para limitar cualquier fricción con los colonos. Waed está acostumbrada a andar por altos muros estrechos y por tejados para volver a su casa. Su padre lleva décadas viviendo aquí. La vida diario es complicada. Puede haber un ataque en cualquier momento. Los colonos pueden atacarnos con aerosoles de gas pimienta y pueden atacarnos con coches a nosotros y a nuestros hijos. Las detenciones de menores figuran entre los incidentes más comunes en Hebrón y esto tanto fuera como dentro de los colegios. Actualmente hay cerca de 200 menores detenidos en cárceles israelíes, 21 de los cuales son de Hebrón. El más pequeño tiene 6 años. Desde el punto de vista israelí, el hecho de que los tribunales militares procesen cada año a cientos de menores palestinos es algo totalmente rutinario. ¿Entonces se puede afirmar que la educación en Cisjordania, en Hebrón, está siendo atacada? Todos los aspectos de la vida de los palestinos, todo está sujeto a decisiones arbitrarias de los israelíes. En Hebrón y Cisjordania todavía no está asegurado que la escuela sea un lugar seguro. Aquí los niños como Owaed crecen viendo cámaras de seguridad en la televisión en lugar de películas.